Lo que estoy por decir acá es simplemente la realidad. No es una generalización, ya que si fuera así, serían todos contra todos, y seríamos como el tipo de especie que no podamos socializar ni tener confianza en nada. Cosa que es una locura de lo más extremista. El desprecio está en todos lados. Cuando lo digo en todos, lo digo en todos. ¿Cómo es eso posible? Se los diré así. Hay dos tipos de desprecios. El desprecio directo y el desprecio indirecto. El menos usado es el desprecio directo. Las pocas veces que se usa es cuando hay personas que cometen malos actos y comentan de lo sucedido. Y el más usado es el desprecio indirecto. Este es el más frecuente de lo que creen e inclusive lo hacen de manera inconsciente. Ya que por más que no digan nada con sus palabras, todo gesto y lenguaje corporal que tenga que ver con negatividad es clara señal de que sí están despreciando. En todo en esta vida siempre habrá. No a la misma cosa o persona, pero está ahí. El desprecio es y estará intrínsecamente en las personas. Podría poner ejemplos de esa índole, pero me tomaría mucho tiempo en ejemplificar todos. Solo diré que desde la crianza, los prejuicios, la clase social, el mundo laboral, las redes sociales y demás cosas, tiene un conjunto con el desprecio. Por separado parece poco, pero juntarlo se nota y mucho. Se preguntarán, ¿es de malas personas despreciar? La realidad es que no. Para eso les pongo el siguiente ejemplo. Cuando ves detener a un criminal, está bien que lo desprecies por ese sentido que hizo el mal. Pero los criminales también pueden hacer lo mismo en despreciar a nosotros por ese sentido que hizo el bien. El punto principal y para ir terminando, no importa en qué lado del ser humano estás, el desprecio se manifiesta desde cualquier sentido, inclusive sin que hayas dicho o hecho nada malo. No se va a poder lidiar, por más limpio o absuelto que haya sido. Es simplemente inevitable. Así ha sido desde siempre. No se va a poder lidiar, por más limpio o absuelto que haya sido.